Hola a todos, bienvenido a mi canal, yo soy Rolando y voy a hablar de 5 de mis Pokémon favoritos. Y antes de empezar, quiero decirte que mi primer idioma es inglés y por eso influencia como digo los nombres de los Pokémon. Y si no te gustas como digo los nombres, lo siento, es por mi idioma y mi dialecto. ¡Hey, hey Ron! La orden de estos Pokémon no son específicos, nomás quiero compartir con ustedes mis 5, pues mis top 5. Oh y también, no voy a hablar de los estadísticos de los Pokémon, pues yo no soy pro, soy un entrenador. Pues ándale, ya, empezamos. ¿Eh? El primer Pokémon es el Rapidash y me gusta el Rapidash por su diseño y por, porque es un caballo con fuego y tiene un cuerno que puede apuñalar a alguien y se mira como un Pokémon que ha venido del infierno. Y pues sí, me gustan caballos. El segundo Pokémon es Sock y me gustan los deportes de combate y hay Pokémon que son peleadores como el Hitmonchan y Hitmonlee, pero me gusta más el Sock. Y creo que es porque se mira como un Muppet. Y también me gusta su ropa, parece como un Karate Master. O alguien que sabe, o alguien que sabe, que conoce como usar Jiu-Jitsu. Y no sé, hay algo con él que me gusta más de los otros tipos de peleadores. El siguiente Pokémon es Sassbuck y me gusta Pokémon con variaciones y me gusta venados también y mira muy elegante, no como el Stantler. Y de los cuatro me gusta más el verano y de invierno. Esos dos son mis favoritos. Un otro Pokémon con variaciones es Lycanroc. Y me gustan los perros en Pokémon y creo que Lycanroc es mi más favorito de los perritos en Pokémon. Y de los tres creo que me gusta más es este. La forma crepuscular, también me gusta este de normal, es muy bonito también. Pero este güey, no sé, no puedo confiar en él. No sé, hay algo con él que mira muy oscuro. Y el Pokémon que va a terminar esta lista es Decidueye. Me gusta Bulls y en Pokémon me gusta el Knocked Out también. Pero Decidueye es muy chido y tiene arco y flecha y tiene capucho con pluma también. Creo que él es mi favorito. Pero no sé, esta lista no es específico. Pero Decidueye es muy chingón. Ya terminó la lista. Gracias por visitando mi canal. Y si quieres puedes comentar abajo, ¿Cuáles Pokémon son en tu Top 5? Y gracias, hasta luego. Gracias por ver el video.